No hay ciudad o pueblo que no tenga una casa embrujada, aquella que desde niños mirábamos con mucho miedo, más que nada porque se trata de un lugar abandonado y en mal estado, sobre el cual pesa una serie de historias en las que la mayoría de ellos son inventadas para justificar el por qué nadie las habita. Pero no todas estas casas embrujadas son puros cuentos, hay algunas en donde realmente suceden cosas extrañas, aún con gente en su interior, pero hay casos en que estas extrañas presencias al interior de una casa han ido más allá de simples apariciones. Sin más, amigas y amigos, acompáñenme en este top de las 5 casas más embrujadas del mundo. Puesto 5. La plantación de Mirtos. Construida en 1796 por el general David Bradford, esta majestuosa y antigua casa es conocida por estar embrujada y habitada por varios fantasmas inquietos. Algunos investigadores dicen que al menos 10 asesinatos han sido cometidos allí, pero otros como Troy Taylor y David Wittenhart solo han podido confirmar un asesinato en Mirtos. Ellos concuerdan, sin embargo, que el lugar califica fácilmente como uno de los más embrujados, pero lo más escalofriante son aquellos entes que se aseguran que se han visto vagar por los rincones. Uno de ellos se llama Cleo, un esclavo que fue colgado supuestamente en las inmediaciones de la casa por matar a dos niñas. Estos asesinatos e incluso la existencia de Cleo están en duda. Los fantasmas de los niños asesinados han sido vistos jugando en la galería. Williams Drew Winter, un abogado que vivió en Mirtos en 1860 hasta 1871, él fue baleado en el porch de al lado de la casa por un extranjero. Al borde de la muerte, intentó entrar a la casa y comenzó a subir la escalera al segundo piso, pero no logró hacerlo. Se explomó y se murió en el peldaño décimo séptimo. Sus últimos pasos agonizantes todavía se pueden ser oídos en las escaleras. El asesinato de Drew es el único que ha sido verificado. Los fantasmas de otros esclavos supuestamente aparecen ocasionalmente para preguntar si hay alguna tarea que puedan realizar. El piano de cola a menudo ha sido oído tocar por sí solo, repitiendo un acorde inolvidable. Ahora, como dato extra, la plantación de Mirtos ha abierto sus puertas a huéspedes que desean reportarse e investigar estos extraños fenómenos. Stacy Jones relata su estadía allí. Fue un lugar espectacular para hospedarse. Si usted mantiene una mentalidad abierta, mientras me encontraba en la visita guiada, vi lo que parecía ser una mujer afroamericana que llevaba un delantar por la puerta, pensando que era un trabajador con su atuendo de época. Me asomé fuera a mirar y no encontré a nadie. Nos hospedamos en la recámara de los niños y mi mejor amiga, que por ese entonces era una no creyente. Experimentó bastantes fenómenos paranormales. Ella fue sujetada en la cama y constantemente jalada hacia abajo durante toda la noche. Además, no podía moverse, gritar o llorar para pedir ayuda. Ella no piensa que la estadía en la casa fue tan grande como yo pienso. Sugiero establecer una videocámara en el cuarto que se hospede y traer una grabadora para obtener psicofonías. Pero de lo demás que se habla es de un espejo que llegó a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca han informado de la figura que sale del espejo, así como las huellas de las manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodfrut y sus hijos. Ellos fueron envenenados y aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no estuvo cubierto, por lo que la creencia es que las almas siguen viviendo allí. Puesto 4. Winchester. La mansión que se construyó para ser embrujada. En San José, California, hay una hermosa pero bastante curiosa mansión que una vez fue la casa de la señora Winchester, la viuda del reconocido diseñador de armas y empresario William Winchester. Sarah comenzó la construcción de la mansión en 1884, tres años después de la muerte de su marido. Aunque oficialmente su razón para mudarse al oeste e iniciar la construcción de la casa fue para cambiar las rutinas y paisajes luego de la pérdida. Pero extraoficialmente, había una clara motivación detrás del proyecto de la mansión. Tras la muerte de su marido y su hija, Sarah supuestamente había visitado un famoso medium de Boston, quien le dijo que ella sería la siguiente si no construía una casa que no pudiera alojar a todas las almas de aquellos muertos por los rifles de su marido, indios americanos y soldados de la guerra civil, entre otros más. Y construir una casa lo suficientemente grande para todos los asesinatos por su rifle de Winchester no era sin duda un pequeño proyecto, y de hecho, Sarah se le tomó muy en serio. Contaba para esto con el legado empresarial de varios millones de su marido. La construcción de la mansión continuó durante todo el día, todos los días, desde 1884 hasta la muerte de Sarah a sus 82 años en 1922, ya que ella creía que si nunca finalizaba la construcción, ningún espíritu podía ocupar la casa. En cualquier momento dado, los obreros tenían que agregar habitaciones, nuevos pasillos, amplios cimientos y hacer todo tipo de reformas para darles espacios a los invitados estéreos que tanto preocupaba a la señora Winchester. Cuando se dejó de construir, la mansión contaba con 160 habitaciones, dos salones de bailes, 47 chimeneas y 467 entradas, tres ascensores y una variedad de servicios muy modernos para la época, que incluía calefacción de aire forzado, plomería interna y alumbrado a gas. Incluyeron en la construcción cientos de puertas pequeñas o que no conducían a ninguna parte y más de 10.000 paneles de cristal, tanto en las ventanas exteriores como en las innumerables interiores, todo diseñado así para confundir a los espíritus. El costo total de la construcción, ajustado por inflación, se estimula en aproximadamente 75 millones de dólares actuales. Actualmente muchos dicen que está embrujada de haber visto docenas de apariciones en la casa, y como no lo podía ser de otro modo, la mansión es una suerte de parque temático y museo. Los intrépidos visitantes recorren varios de los salones principales a la espera de lograr haber un espíritu famoso deambulando por las habitaciones. Puesto 3. Willinghouse, la casa más embrujada de los Estados Unidos. Construida en 1857 sobre un cementerio, se ha ganado el título de la casa más embrujada de los Estados Unidos, puesto que en ella se han visto fantasmas en varias ocasiones. Entre ellos, destacan el fantasma de Jimmy Robinson y varios de los miembros de la familia Willing. Thomas Willey nació en 1823 en Nueva York. Se trasladó con su familia a San Diego, California en 1853, pero no fue hasta 1857 cuando se instalaron en su casa definitiva, conocida como Willey House. La casa se encontraba construida sobre una antigua catacumba. Tomás y Ana tuvieron seis hijos, tras el incendio de la fábrica de maderas de la familia y la muerte de Tomás. En 1858 decidieron instalarse en San Francisco, pero en el verano de 1868, debido a motivos laborales, los Willey vuelven a San Diego y a su antigua residencia. Una de las estancias del piso interior se usaba como corte de justicia y lugar de reunión del pueblo. En 1882, dos de las hijas de la familia se casan. Ana Amelía se casaba con su primo hermano, John Willey. La otra hija, llamada Violeta, se casa con George Bertolazzi, pero en la relación de Violeta no se lo vié y terminó en divorcio. Ella nunca se recuperó de la humillación y cayó en una depresión que la llevó a suicidarse, disparándose en el corazón en 1890. Tomás Willey muere en 1905. Mientras tanto, la casa Willey quedó vacía y se fue, deteriorando hasta 1909, cuando Francis Willey llevó a cabo una restauración del edificio y lo convirtió en una atracción turística. Continuó viviendo allí junto a su madre, Corrine Williams y George. En 1913, muere la viuda Willey, Ana, y un año más tarde su hijo Francis. George Willey muere en 1928 y Corrine William continúa viviendo en la casa hasta 1953. La familia Willey, que vivió en esa casa durante aproximadamente un siglo, sufrió numerosas catástrofes y muertes. El primer fantasma de cuya aparición se tiene conocimiento es el de James Yankee Jim Robinson, un ladrón ahorcado en 1852 en la propiedad sobre la que está construida la casa. El periódico local de San Diego relata cómo había mantenido los pies apoyados tanto tiempo como le fue posible hasta que finalmente le retiraron el apoyo y Yankee Jim quedó colgado como un péndulo hasta que se ahorcó. Los Willey oyeron en ocasiones el ruido de los pasos pesados que se movía alrededor de la casa y llegaron a la conclusión de que eran de Yankee Jim. E incluso, William se convenció de que el fantasma rondaba a la familia. Durante una visita a la casa en los años 60, la psíquica Sibyl Lick sintió la presencia de una niña a la que describe como la bisnieta de Thomas Willey, llamada Marion, quien murió al ingerir veneno para hormigas. También había sido visto el fantasma del perro de la familia, un fox terrier manchado llamado Dooley, que murió por causas naturales y acostumbrado a lamer las piernas de las mujeres, y es visto sobre todo por los niños. Puesto 2. Reinhard Hals Norfolk Una de las mansiones más célebres en Inglaterra, por sus fantasmas y el más terrorífico, es el de Reinhard. Seguro que todos hemos visto alguna vez la famosa foto de la dama Marlum, la imagen en la que vemos una entidad transparente que flota hacia arriba de la escalera. La foto fue tomada en 1936 por el fotógrafo Indra Shira, pero aunque esa ha sido su aparición más recordada, la dama Marlum ha tenido otras muy revelantes. Una de las más célebres es la que se produjo alrededor de 1800 cuando George IV se quedó en la casa, pasó la noche en el dormitorio del estado, pero se despertó a mitad de la noche y vio a una mujer morena que la observaba desde la cabecera de la cama. Al lado suyo, la mujer estaba pálida, como la muerte. George IV se asustó de tal modo que exigió marcharse absolutamente de inmediato, que no aguantaría ni una hora más en esa casa maldita. Años más tarde, otro visitante de la casa, el coronel Loftus, contó haber encontrado al fantasma dos veces en la mansión en la Navidad de 1835. La primera noche, vio al fantasma de pie en un pasillo cerca de la habitación de la señora Townshel. Trató de seguirla, pero conforme se acercó a ella, el fantasma desapareció. La noche siguiente volvió a aparecérsele, esta vez sobre la escalera. El fantasma portaba una lámpara, esta vez no se le acercó, pero sí hizo un bosquejo de ella para que los demás invitados de la casa pudieran verla. El próximo encuentro ocurrió poco después. El capitán Friedrich Mayracht y sus dos sobrinos encontraron el fantasma también en el pasillo y esta vez también portaban una lámpara. Marriott proclamó que el fantasma le había sonreído de un modo diabólico. Asustado, sojió su pistola y le disparó, pero su bala pegó en la pared. No atravesó a nada, la bala proclamó, pasó directamente por la entidad sin hacer nada. El fantasma del que hablaban las tres apariciones sería el mismo. El de la señora Dorothy Townshel, fallecida el 29 de marzo de 1726. Ella se casó con Charles Townshel en 1712, pero cuando éste descubrió que Dorothy había sido amante del señor Wharton, se puso tan furioso que la encerró, cerrada por llaves en su habitación de la casa. La forma en la que ella murió es una incógnita. Hay quienes dicen que murió al caerle escaleras abajo y otros que fallecieron de varicela. Lo que sí es cierto es que el fantasma de la dama marrón está muy presente entre las paredes del Rai Hall. Puesto 1. Amityville, la casa que nadie ha vuelto a comprar. Sin duda, la casa más pocilla del mundo. Puede que vista desde fuera, la casa de Amityville parezca incluso un lugar acogedor, pero si recorriéramos sus pasillos y sus largos corredores, si leyéramos toda su historia, pocos serían los que aceptaran entrar. El número 112 de Ocean Avenue sigue vacío desde hace 32 años, aunque las posiciones de la familia Luth, la última familia que vivió en el lugar, aún sigue allí, las toallas en su lugar, los polvoriendos edredones sobre las camas. Puede que incluso aún quede comida en el frigorífico. Y es que los Luths pasaron 26 días en aquel lugar, 26 días en los que fueron testigos de todo tipo de fenómenos paranormales, sillas que se movían solas, ruidos extraños que provenían de alguna parte, e incluso llegó a darse el caso de la habitación de una persona, George Luths, el padre de la familia. La familia Luths se mudó al lugar el 28 de diciembre de 1974. La casa era realmente bonita, una arquitectura atípica, pero elegante a su vez, aunque muy espaciosa, y lo que más llamó la atención a los Luths, bastante barata. Desde el primer día, aquella familia sintió que no estaba sola, escuchaban extraños ruidos, las puertas y ventanas se abrían solas, y de vez en cuando aparecían extraños y desagradables olores. Kathy Luths llegó a dar testimonio de cómo había visto dos ojos rojos, que la miraban desde dentro del armario de uno de los dormitorios. Además, llegó a tener muchas pesadillas. Soñaba que los miembros de su familia eran asesinados a sangre fría, uno a uno. La familia, totalmente asustada, acudió al ver al cura del lugar, Frank Magutzo, para que bendijera la casa. Cuando éste llegó, presenció ese olor a putrefacción, a la vez que un gran número de moscas se aglutinaba a la sala de estar. El padre llegó a confesar que, estando en la tercera planta, pudo escuchar una voz que lo obligaba a marcharse del lugar. Pronto el miedo, la sugestión tal vez, hicieron que, por ejemplo, George Luths se negara a abrir los grifos de la casa para que esta fuerza maligna no se desplazara por las viejas tuberías de la casa. Poco a poco las alucinaciones comenzaron a ser cada vez mayores, y la confianza de la familia fue decreciendo con el paso de los días y de las horas. George llegó a asegurar que su mujer se estaba convirtiéndose en una bruja, puesto a que se le estaban cayendo los dientes y el pelo. Además, George llegó a presenciar cómo su mujer levitaba una noche en su habitación, y él se obsesionó con cortar leña. Había momentos en que su rostro cambiaba totalmente, y aunque en la madrugada ya se había apoderado de la casa, George recogía su hacha y salía a cortar leña al jardín. Toda la familia se despertaba todas las noches, siempre a las 3 y 15 de la madrugada. Lo que ellos no sabían es que a los 26 días de vivir allí, tuvieron que salir huyendo del lugar, dado a los hechos que se sucedieron todos los días, todas las noches. Con el paso del tiempo, descubrieron que allí, en el lugar en el que se convirtieron 28 días, había convivido una familia con menos suerte que ellos. La madrugada de 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de los de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a toda su familia, disparándoles con una escopeta mientras dormían, y dejando un reguero de sangre en toda la casa. Sus padres y cuatro hermanos murieron en su cama mientras dormían. Los investigadores por fin dieron con el asesino. Ronald el Feo, quien aseguraba que tenía cambios de humor constantes, por fin consiguieron su confesión y fue condenado a 28 años de prisión. Según aseguraría, este año después, había algo en el lugar que le incitó a cometer aquellos asesinatos. Voces, incluso la aparición de una sombra flamérica que lo obligaba a hacerlo y que llegaba incluso a apoderarse de su cuerpo. Ronald el Feo había aprovechado la cena para introducir en ellas un veneno muy tóxico, que produjo estado de somnolencia, y cuando todos estaban durmiendo, coge una escopeta del calibre 34 y los asesina fríamente. A todos le disparó en la espalda, excepto a su madre, a la que le disparó sobre el cráneo. Tras los asesinatos de Feo y la partida de la familia Lutz, los datos son terribles y existencias además fotografías forenses de estos cuerpos que yacen en camas ensangrentadas, o datos y testimonios en primera persona de los Lutz. Seis habitaciones, tres baños, embarcaderos junto al río, tres plantas y un sótano, ochenta mil dólares y la casa aún sigue vacía. Jamás nadie ha regresado al lugar con la intención de vivir allí. Saludos para mis amigos Rodrigo Pides, Pro Angel, Colocho Robles, Brian Wissner, Gustavo Alberto Reina, Javier Cortés, Iván Burgos, Matflix Venganza, Juan Sebastián Saunet, Sergio Calle, y para Fernando Grijalva. Si quisieras un saludo puedes comentar en este video o en el video más reciente. Y bueno chicas y chicos, no olvides darle like y suscribirte para seguir subiendo más información como esta. O si quieres que hable de algún tema de tu agrado puedes comentar. Me encuentras en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por haber visto el video y espero que duermas bien. Hasta la próxima.